Música Estamos en ejercicios, aquí la familia, estamos ready, Alexi está allá con su bicicleta, y Rubí está ready con su bola de basquetbol, está ready Rubí, para jugar, ok, vamos a ver las bailadoras que están aquí. Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.